Un total de 8 docentes recibieron hoy, día del maestro, la orden Francisco Marroquín, una distinción para aquellos mentores que han destacado en su profesión. El acto estuvo a cargo del presidente Jimmy Morales, Oscar Hugo López, ministro de Educación y Héctor Canto, vicetitular técnico de dicha cartera. La selección de los ganadores estuvo a cargo de la comisión calificadora. Según el acuerdo ministerial 1350-2019, los homenajeados son Carmen del Rosario Bolaños, Ana Lilian Cabrera, Olmedo España Calderón, Oscar Humberto Fuentes, Yadira Islaj, Aníbal Arizmendi, Olga Monterroso y César Sagastume. Quiero agradecerles públicamente a ustedes el servicio a la nación, el servicio a la sociedad y de todo corazón desearles lo mejor a partir de ahora porque sabemos que ustedes han dado lo mejor para nuestra sociedad. Entendiendo la docencia como la máxima realización humana y social. Es esa profesión que dignifica, gratifica y conmueve. Representa el trabajar por y para el desarrollo de otros. Significa entregarse, apasionarse, comprometerse para dar a los demás la oportunidad de crecer y lograr sus propias metas. El ser docente significa convertirse en un estudioso permanente, apasionado por aprender y estudiar, prepararse día a día, desarrollar los más altos valores ciudadanos, ser tolerante, paciente, comprometido y estar dispuesto a ser modelo ante los ojos de los demás. A la fecha, 394 docentes han sido reconocidos con este galardón, por su ejemplo de abnegación y de superación en la enseñanza de Guatemala. Por su parte, el Congreso de la República aprobó una pensión vitalicia de 2.000 quetzales para los maestros distinguidos mediante el decreto 92-2000. La profesión más noble que un ciudadano puede desempeñar es el magisterio, porque se basa en la vocación del servicio y el amor a la niñez. Por lo tanto, ser maestro es sinónimo de vocación, compromiso y servicio con las presentes y futuras generaciones. En Guatemala, el Magisterio Nacional sigue siendo la columna vertebral para la formación de una ciudadanía más incluyente y más participativa. Hoy es 25 de junio, fecha que conmemora y reconoce el rol del maestro en la sociedad guatemalteca. Este reconocimiento debe su nombre al primer obispo de Guatemala, quien encarna el símbolo de la docencia nacional, siendo uno de los fundadores de los principales centros de estudios en el país, además de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.